Hola, buenos días. Soy Álvaro Jiménez Cuenca, analista de XTV. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting, 9 y media de la mañana, 19 de febrero. Como siempre, confirmadme que me podéis escuchar de forma correcta y que podéis ver la pantalla, por favor. Vale, perfecto. Veo que me vais confirmando. Continuar, por favor. Muchas veces hay alguno de última hora ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy sí que es cierto que tenemos el regreso a la actividad de Wall Street después de tres días de parón, que deberemos de echarle el ojo, ¿de acuerdo? Tener un ojo puesto a esta vuelta a la actividad, donde Asia hemos visto que pone el freno, ¿de acuerdo? En la sesión de hoy, ¿de acuerdo? En Europa, básicamente vamos a tener que estar atentos a los resultados empresariales y el principal catalizador que está impulsando el mercado o que debería de impulsar, ¿no? Son esas negociaciones comerciales entre los dos gigantes, como siempre, ¿no? Estados Unidos y China. A esta próxima reunión que sucederá, ¿no? En Washington, acudirá el viceprimer ministro chino, ¿de acuerdo? Dando especial importancia. El mercado empieza a adelantar un poco, a descontar, que, bueno, que puede producirse un acuerdo entre los dos presidentes, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente tenemos ayer disparadas las principales bolsas asiáticas, en la sesión de ayer, ¿de acuerdo? Pero en la sesión de hoy, bueno, pues sí que se han parado un poco. La bolsa de Shanghai y la bolsa de Tokio han cerrado prácticamente planas. Más datos macroeconómicos que tengamos hoy. El índice de confianza alemán, esa publicación, ¿no? De datos de la economía alemana, pues veremos cómo es el resultado, donde, bueno, se espera que sea un poco superior al anterior. Y luego ya, metiéndonos en el resto de índices, tenemos el IBEX 35, tenemos ayer un cierre del mercado, ¿de acuerdo? Al Cista, por supuesto, en donde la apertura de hoy, bueno, pues también un poquito se mantiene plano. Una vez que se acercan a esos máximos anuales, empieza a debilitarse un poco el índice. Entonces, bueno, tenemos presentación de resultados, continuamos. Hoy no presenta ninguna compañía, mañana publica Iberdrola, que es una buena noticia. Por lo tanto, lo normal que haga es, vamos a ver cómo se comporta el IBEX 35 en esta zona de resistencia que está siendo tan importante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? O bien realizaría una operativa en corto, sin mucho recorrido, sin que pierda, ¿no? Esos 9.000 puntos que es importante para continuar, ¿no? Que el IBEX 35 este año lo vemos con fuerza. Pero, bueno, puede caber la posibilidad de que el IBEX 35 acabe rompiendo esta zona de resistencia. De romper esta zona de resistencia, sí que nos hablaríamos de niveles, bueno, la primera, el primer, ¿no? Lo que vemos aquí, el pasado marzo, en finales de marzo de 2018, pues situado básicamente en 9.281, cercano a los 300, ¿de acuerdo? Y ya hablaríamos de niveles ya superiores. Por lo tanto, como comento, es una zona muy importante que deberíamos de ver cómo se comporta el IBEX 35. Lo normal es que aquí se produzca consolidación de beneficios. No vemos al sector bancario, exceptuando, ¿no? Al Banco Santander, que sí que hemos visto cómo se supera esa zona de 4 euros, necesitamos, aparte del sector eléctrico, necesitamos ver cómo el sector bancario también reflota para hablar de niveles superiores, finales de marzo también, perdonad, en junio. ¿De acuerdo? Pero la buena noticia es que el IBEX tampoco consolida por debajo de esos 9.000 puntos. Por lo tanto, ahora es un buen momento. Podemos, si no, lanzar una orden pendiente de compra, ¿de acuerdo? En niveles superiores a los 9.000 puntos. Sería un buen nivel para volver a atacar a esos máximos anuales, ¿no? Sabemos que el IBEX 35 ha subido un 7% prácticamente en lo que vamos de 2019. Por lo tanto, es una buena oportunidad de entrada, cualquier tipo de corrección. El resto de Europa cotiza en torno, también en torno a máximos. Si vemos el DAX alemán, lo ponemos en gráfico horario o tanto también, si lo ponemos en gráfico diario, vemos esa tendencia alcista, ¿no? Que, bueno, confirma ese momento positivo en el que nos encontramos en Europa. Tanto IBEX 35 como DAX alemán es un momento alcista. Hablar, ¿no? De 12.000 puntos en el DAX alemán todavía es una utopía, pero claro, este es también el inicio de hablar de una tendencia alcista. Básicamente, vamos a ponerlo gráfico horario mejor, para el tipo de operativa de la mayoría de inversores que estáis aquí, y se podría producir un ataque a máximos, un ataque situador de 11.385. Bien, debe consolidar, ¿de acuerdo? Antes, pero podremos ver alguna, me refiero, debería de consolidar alguna corrección y que sirva, ¿no? Cercano hasta los 11.300 puntos para volver a tomar impulso hasta la zona de 377, 380 puntos, ¿de acuerdo? En el DAX alemán. En el Eurostop, básicamente, operativa muy parecida, donde ya estamos apreciando esas primeras correcciones. Básicamente, la corrección puede llegar sin perder esos 3.000 puntos, por supuesto, en el largo plazo, pero la primera debería ser en torno, perder alrededor de, ¿de acuerdo? Un 0.32. Buen nivel para tomar impulso y volver a ataque a máximos, por lo tanto, ahora mismo una operativa en ese mercado, ¿no? Donde hasta la apertura del mercado americano podríamos tener una serie de dudas, bueno, aprovechar, ¿no? Para hacer un poco de trading, un poco de operativa en corto y luego sí poder lanzar una operativa en largo. FUX Inglés, misma operativa, si vemos el mercado, ¿no? Es justo el momento muy parecido hasta ese repunte en mercado alemán y vemos cómo el IBEX también podría realizar las correcciones que ya están realizando los principales índices en Europa. Correcciones, ¿de acuerdo? Que le puede servir para tomar nivel, ¿de acuerdo? De impulso. Entonces, una caída en torno a las primeras, hasta las primeras resistencias, ¿de acuerdo? Primera, perdón, primeras zonas de soporte, donde podremos ver una caída alrededor de unos 25-30 puntos y vuelta a tomar impulso de alcista y CAC francés, igual, misma operativa. Entonces, vemos que en CAC, en Eurostock y en FUXI, la operativa es bastante parecida y el DAX alemán tiene pinta de que va a realizar la misma operativa. Si vemos el mercado americano, básicamente consolidación de un canal lateral, donde vemos aquí una zona de mínimo y el techo se encuentra alrededor de un 0,22% de diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ese movimiento lateral puede servir para lanzar operativas de mínimos y máximos. Si hablamos en torno a un medio-largo plazo, vemos una estructura clara de máximos y mínimos crecientes. Vemos desde la zona de, prácticamente desde finales de 2018, vemos una revalorización cercana al 19, ¿de acuerdo? 18,55 para ser concretos. Entonces, es, bueno, pues bastante interesante. Bueno, desde el cierre, desde el cierre hablamos de un 12, perdón, de ese día, ¿de acuerdo? Desde el mínimo que hablamos. Buen momento para comprar bolsa americana y, quién sabe, si volver a lanzar un ataque a máximos, pero la siguiente zona de resistencia relevante que nos encontramos son los 2.818. El resto de índices americanos, básicamente, es una operativa muy parecida. Vemos el mismo día, ¿no? El 26, cómo se produjo un repunte muy alcista, revalorización muy parecida y donde vemos que debe de romper las distintas resistencias para realizar ese ataque a máximos. Por lo tanto, si vemos una confirmación del buen momento del mercado americano, vamos a ver el comportamiento después de ese parón de tres días. Eso puede tener un catalizador muy importante positivo para las distintas bolsas europeas y así producirse un ataque a máximos o rupturas de resistencias de los principales índices. En el caso del IBEX 35, barreras psicológicas. La siguiente sería de los 9.200 puntos, pero ir rompiendo, como hemos comentado, distintas resistencias. Sería muy interesante estar atentos. Creo que es una rentabilidad potencial que tenemos ahí y que finalmente acabaremos teniendo, es mi opinión. Vamos a irnos con materias primas. Vamos a ver el Brent y el Texas. Después de esos repuntes que tocó, como comentamos, Take Profit, la operativa que lanzamos el martes pasado, el petróleo parece ser que consolida cuando uno acaba de romper esos 66 dólares, donde apuntaría en una operativa a medio plazo, apuntaría en niveles muy interesantes, situados ya en los 70 dólares por barril. Mi opinión, como siempre, comento en todos los seminarios, es que en el petróleo podemos tener una operativa, tenemos un recorrido alcista bastante interesante, donde esos recortes por parte de, parece ser, de Arabia Saudí y ese acuerdo de guerra comercial entre Donald Trump y China también puede favorecer. Entonces, creo que tenemos potencial alcista. Simplemente hay que tener un poco de paciencia. La siguiente resistencia que tenemos es muy alejada en gráfico diario. En gráfico horario, si queremos hacer un poquito de más, de corto plazo, podríamos buscarle una casi ruptura de los 66 dólares. Pero todavía veo el petróleo que no tiene fuerza como para poder romper ese nivel. Vemos que en el Texas, el nivel son los 56 dólares y podremos hablar, bueno, un máximo, de tocar los 56 con 70 dólares, pero en una operativa muy corto plazo. En el oro, continuamos con un oro, como comentamos en el seminario de la semana pasada, un oro que está aprovechando estos momentos que no son bajistas, pero sí, lo que sí que es cierto es momentos de espera, en los que vemos como, bueno, esperamos a noticias de esa guerra comercial, como hemos comentado, esperamos a ver el comportamiento del mercado americano, esperamos los mercados europeos cuando se acercan a zonas de resistencias o de máximos, dudan mucho. Bueno, pues eso genera incertidumbre en el inversor que genera, bueno, que hay activos refugios como el oro, tengan repuntes bastante importantes. Vemos aquí zona de consolidación por parte del inversor y volvemos a ver repunte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo en gráfico diario para que veáis las siguientes zonas, cuáles estamos hablando en el medio plazo. Vemos una revalorización, si le vemos un ataque a máximos, tendremos una revalorización cercana al 3%. No es tanta revalorización, hablamos ya de niveles de 1.365. ¿Me preguntáis si es posible que haya alguna corrección? Sí, claramente este movimiento natural, posiblemente veamos otra corrección y pueda ser un buen momento de entrada. ¿Vale? Entonces, ahí podríamos intentar entrar, sería un buen momento. Siguiente resistencia, antes de ataque a máximos, hablamos incluso en 1.355. Vemos un oro muy alcista, con una tendencia bastante clara y cualquier corrección la podremos aprovechar como oportunidad de entrada. Vamos a ver el café. Esa operativa que no acabó de romper, como comentamos, formación de una especie de canal lateral. Por lo tanto, en cuanto nos acercamos a la zona de 99,25 aproximadamente, lanzaremos una operativa en largo. ¿Vale? Vamos a ir con el mercado Forex. Dejadme un segundito, por favor. Dejadme un... Dejadme un... ¿Vale? Dejadme un segundito, por favor. Gracias. ¿Qué crees que el DAX tirará hacia arriba? Bueno, los inversores, los analistas descuentan un poco que el mercado, que el dato puede ser positivo, no muy positivo, pero sí técnicamente debería ser positivo. En caso de que al final el caso sea peor de lo esperado, sí que podremos tener correcciones en el DAX alemán. De ser positivo, continuar un poco con la tendencia que está teniendo el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, como he comentado, vamos a ir ahora mismo a divisas. Vemos el euro dólar. Vamos a ponerlo primero en un gráfico diario. Y esas correcciones que vemos muy importantes por parte del euro, debilidad del euro frente al dólar, donde vemos que ahora mismo en esa zona de mínimos repunte. De acuerdo, sí que es posible que veamos un poco de fortaleza del euro, veamos también ese dato, cómo puede afectar, pero repunte posiblemente a esta zona de resistencia. En zona de resistencia el euro también podría estar debilitado. Se podría debilitar frente al dólar. Por lo tanto, podremos aprovechar este impulso alcista hasta zona básicamente de 1.13 o 1.32 o incluso zona de 1.13.40 para continuar con esas correcciones. Básicamente es el movimiento que está teniendo el euro dólar. Vemos un dólar con más fortaleza que el euro, donde a medio o largo plazo estamos viendo niveles muy, muy inferiores, donde el euro esperábamos que estuviese. Si vemos la libra dólar, vemos una estructura clara de máximos y mínimos decrecientes, pero con un repunte de la libra bastante importante que comentamos ya la semana pasada, donde vemos que hay consolidación por parte de los inversores, consolidación de beneficios y continuamos con ese repunte de la libra. Por lo tanto, vamos a aprovechar este momento y buscarle una tendencia, un momento muy cortito, un momento de alrededor de un 0.20 hasta la siguiente zona de resistencia. En cuanto lleguemos a esa zona, a ese movimiento de 1.29.77, podremos analizar cómo se comporta la libra frente al dólar. En el euro, en el euro, euro, eurolibra, vemos también fortaleza muy grande por parte de la libra frente al euro, donde vemos que podemos tocar hasta volver a tocar hasta zonas de soporte, zonas de 0.87.41 o incluso niveles inferiores hasta la zona 0.87.27. Es el movimiento que esperamos, fortalece la libra frente al euro. En el dólar yen, vemos ahora mismo como el dólar va recuperando caminos y que vemos como el activo refugio también, el yen japonés, hace uso a su nombre, pero vemos como el dólar, al igual que el resto de divisas, va cobrando fuerza. Por lo tanto, podremos ver un ataque incluso a máximos, hasta la zona de 111.12. Entonces, podríamos consolidar un poco hasta la zona de 111, podremos buscarle. En euro yen, vemos ahora mismo una fortaleza, un impulso muy alcista, un repunte muy significativo, donde podremos buscarle incluso la zona de 125.53, último máximo alcanzado. ¿Tenéis algún tipo de duda? Me habéis preguntado si no he visto mal el dólar con el peso mexicano. Vale, sí, pues lo comentamos. Vamos a ponerlo en gráfico diario primero. Vemos que la tendencia es una tendencia muy fuerte del peso mexicano, recuperación, más que diría del dólar, vemos una recuperación del peso mexicano, donde, bueno, ahora mismo sí que tenemos algún repunto por parte del dólar, pero a medio y largo plazo podremos incluso hablar de la zona de 118.73. Si lo ponemos en gráfico horario, sería esta zona de soporte para una operativa más a corto plazo, hasta la zona de 19.20. Básicamente, una caída del dólar frente al peso mexicano de un 0.43. ¿Vale? Es la operativa que podremos realizar en una operativa en corto, como podremos un stop, ¿de acuerdo? Buscando una proporción que nos haga una mayor rentabilidad que futura, o que posible, más que futura posible pérdida. Bueno, pues si no tenéis ningún tipo de pregunta, espero que, bueno, que os haya gustado, que tengáis buen día de trading y que, bueno, estamos en contacto. Cualquier duda sabéis que podéis llamar a la oficina o mandar un email a alvaro.jimenez.com.g.arroba.xt.es. Muchísimas gracias y que tengáis buen día de trading. Gracias. 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 Gracias.